Así pasa el tiempo, divagando a través del tiempo el DSC de los relojes te presenta un movimiento omega 1140, nada más y nada menos que de 46 joyas, automático, una base ETA 2890-2, una referencia en tapa interior 175-0032, el famosísimo Reducet Oro Acero Speedmaster triple cronógrafo, automático, 40 milímetros y pues mira, ahí está su movimiento, un movimiento 1140 de omega 46 joyas, vemos su referencia en tapa 175-0032, carajo, vamos a proceder a taparlo, este es el cerco duro, el rojo, que es el empaque para la hermeticidad de waterproof y además para que haga presión la tapa, puesto que es de presión, aguas si llegas a abrir estos relojes porque debes de saber cómo cerrarlos y hermetizarlos si no vas a tener problemas y te vas a causar problemas económicos al llevarlo con el experto. El DSC de los relojes de la Ciudad de México, lunes 5 de febrero de 2024, aventándonos al baúl de las reliquias, bueno este no es reliquia, es del 90 hacia arriba, pero qué chula de reloj, de verdad algo maravilloso, a mí me trae suspiros porque la verdad fue uno de los conos que yo empecé, que me fascinaba, recuerdo que me decían, no, 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 es clon, ese es clon, ese es clon, pero pues como nunca han tenido un original, pues por eso se les hacía clon, verdad, por ello es de que ahora tengo la oportunidad de documentar las piezas que en algún momento llegan a mis manos y pues ahí te das cuenta que es auténtico, el conocer, el tener este tipo de piezas y por eso comparto mis vídeos para que a ti no te pase lo que a mí, que te quieran chamaquear, yo al inicio pues sí la sufrí bien gacho, pagué la noviciada y pues dentro de ellos pues ya sabes, clones por originales y a perder, pero vas aprendiendo, no te preocupes, vas aprendiendo y en mi caso yo jamás, estoy, soy enemigo de los clones y de las réplicas, la verdad, 100% originales y así sea un QQ o como dicen el, el, cómo se llama, el Q1, el doble Q, pero que sea original, ya una vez que este pinche loco, el DSS desde la Ciudad de México te presentó su movimiento, pues vamos a apreciar lo hermoso que está este reloj, tienes que darte cuenta que la tapa haya quedado bien sellada, esto se cierra con una prensa especial, así que es una fuerza muy, muy, muy limitada y exacta, esto es una caja de acero de 39 milímetros sin contar corona, bisel de oro, este bisel es de oro con tachimeter en negro, rotulado, carátula blanca, eslabones en acero combinado con chapa de oro, no son de oro, los eslabones no son de oro, el sellito si es de oro, el Speedmaster, su broche de, de, de exployante, de tijera, si, su tapa en acero, la que ya vimos al inicio en el interior, su corona, chapa, sus empujes también en chapa, esos son los empujes del cronos, esto es mica, los primeros salieron en mica, posteriormente hay algunos que salieron en cristal zafiro, con forma de mica, si, el famosísimo Reducet, que bonito reloj, vamos a ponerlo para que veas si puedas apreciar, triple cronógrafo, uno, dos, tres, por eso se llama triple cronógrafo, instantero del cronos, el instantero del reloj, ahí va avanzando, vamos a activar el cronos, ahí está, este es el acumulador de horas, y el acumulador de minutos, manecillas en acero dorado, igual que las aplicaciones en barras doradas en acero, carátula blanca, o también a esto se le llama dial, dial carátula o esfera, no, lo, en donde dice Omega Speedmaster automático, con su Swiss Mate abajo, chécate, que bonita carátula, esto debe de estar en original, ya si está repintada, pierde su valor, su tachímeter también debe de estar impecable, porque si no también pierde su valor, vale, pues mira ya, así se luce, puesto, algo excepcional, que tal mis amigos, pues ya, una vez que vimos las características básicas, así luce ya puesto, es un Reducet, un Omega Speedmaster automático, de 39 milímetros, sin contar corona, en oro a cero, qué bonito, qué bonito, chulada de reloj, desde la Ciudad de México, te saluda el DSS de los relojes, carajo, ahí está activado el Cronos, el famosísimo Reducet, yo con uno de esos relojes empecé, fue uno de mis primeros Reducet que tuve, es Mica, ay, qué bonitos relojes, con ganas de quedárselo, pero pues, negocio es negocio, visítame en Facebook, en el grupo de Vendo, Compro, Cambio, Ciudad de México, divagando a través del tiempo, hay más de 79 mil usuarios miembros, un grupo de más de 8 años, yo soy uno de los pioneros en Facebook, desde hace como 15 años, en donde fui creador de muchos grupos, y pues hoy el DSS de los relojes, divagando a través del tiempo, ahí encontrarás el precio de estas piezas, igual en mi página, igual, llamada divagando a través del tiempo, ahí te espero, gracias por compartir, gracias por ver mi video, gracias por suscribirte, Reducet, Oro Acero, Speedmaster, carajo, qué bonito es lo bonito, algo elegante, se impone, omega es omega, para los omegueros, así dicho, en el largot de la orología. Gracias. 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 Gracias.